Con esta entrega se refuerza la confianza entre dos reinos, el del Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, basada en el desarrollo de la industria naval. Una industria que, como saben, el gobierno ha situado como una prioridad estratégica. Uno de los PERTEs que hemos presentado es justo focalizado en la industria naval para seguir innovando, para seguir invirtiendo en nuestra industria con un gran baluarte como es Navanti, una empresa pública que tracciona a un conjunto de proveedores que hacen que, sin duda, estemos muy orgullosos de que tengamos una empresa con ese arraigo en San Fernando, con muchos años de historia, pero también con un gran compromiso por seguir haciendo los mejores barcos del mundo. Destacar el agradecimiento a cada uno de los trabajadores de Navanti, que lo han dado todo, sobre todo pasando esa época de COVID que hemos cumplido con el cliente, en este caso con el Reino de Arabia Saudí, con esa industria auxiliar sin la cual también Navanti no podría trabajar y, por supuesto, el apoyo de las administraciones. No podríamos llegar y firmar este módulo que hemos firmado estas semanas, el apoyo del gobierno de España en ese empuje hacia esta industria naval. ¡Gracias!